Y a nuestra colección se ha agregado esta tierna jirafita. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny y estamos haciendo una colección de llaveritos de la selva. Y ahora le toca el turno a nuestra simpática jirafita. Mide más o menos 7 centímetros de alto. Estamos tratando de que todos los llaveritos nos queden del mismo tamaño. Y si te gusta este diseño y lo quieres realizar, nos vamos por los materiales. Los materiales que vamos a usar para hacer a nuestra jirafita va a ser un color damasco o nude, para los chiquitos, amarillo y café. Yo voy a usar algodón y para esta hebra voy a usar 2,5. Esto es un algodón de 4L. También vamos a usar ojitos de seguridad de 6 milímetros, con sus respectivos broches, tijeras, marcador y por supuesto nuestro relleno de algodón. Y teniendo listos nuestros materiales, vamos a... Lo primero que vamos a hacer es la carita, la cabecita de nuestra jirafa y vamos a usar el color nude. Y ahora vamos a hacer un anillo mágico. Tomamos la hebrita de adelante, la giramos a nuestro dedito como una especie de X, pasamos el crochet por debajito, tiramos esta hebra hacia afuera, giramos y tomamos esta hebrita de acá. Y ahí tenemos el anillo mágico. Vamos a hacer 6 puntos dentro de... Dejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos nuestros 6 puntitos. Vamos a tirar esta hebra para formar nuestro anillo. Ahí tenemos nuestro anillo de 6 puntitos. Y esta va a ser nuestra vuelta número 1. Para la vuelta número 2, vamos a aumentar en todos los puntitos. Este es el punto, este completo es el punto. Entonces entramos ahí, tejemos 1, lo marcamos y en este mismo hacemos otro. Entonces en cada punto hacemos 2 y al finalizar esta vuelta, vamos a tener 12 puntitos. Ahora nos vamos por la vuelta número 3, donde vamos a tejer 1 punto, lo marcamos y en el que sigue hacemos el aumento. Hacemos 2 puntitos acá, tejemos 1 punto y 1 aumento, esto lo repetimos en toda la vuelta y vamos a tener un total de 18 puntitos. Ahora nos toca la vuelta número 4, donde vamos a tejer 1 punto en cada punto. Vamos a tejer los 18 puntitos que ya teníamos, sin aumentar ni disminuir. Y vamos a tejer la vuelta 4 y 5, los 18 puntitos. Ahora nos toca la vuelta número 6, donde vamos a hacer cambios de color. Vamos a tomar esta hebrita, vamos a tejer el primer punto, pero en vez de cerrarlo con esta hebrita, vamos a tomar la hebrita amarilla. Y vamos a cerrarla con esta hebrita amarilla, vamos a cerrarla con esta hebrita amarilla, vamos a cerrarla con esta hebrita amarilla. Pasamos entre medio, anudamos, hacemos un nudo doble, ahora voy a cortar la que ya no estoy ocupando y voy a marcar este primer puntito. Y en el punto siguiente vamos a hacer un aumento, vamos a hacer 5 aumentos seguidos. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos 5 aumentos seguidos y tejemos los restantes puntos como se presentan hasta terminar la vuelta. Y en total nos van a quedar 23 puntitos. Vamos a tejer desde la vuelta número 7 hasta la vuelta 12 los 23 puntitos y así vamos formando la cabecita de nuestra jirafa. Entonces ya tenemos todas las vueltas, las 12 vueltas, entonces le vamos a poner los ojitos a nuestra jirafa y se le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre las 6 y las 7. Donde hicimos el primer aumento le ponemos 1, seguimos derechito, vamos a donde hicimos el último aumento y le ponemos el otro. Y nos va a quedar así los ojitos y le ponemos los respectivos broches. Y ahora vamos por la vuelta 13 donde vamos a tejer 2 puntitos, 1 disminución. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2 y acá hacemos la disminución, vamos a hacer la disminución invisible, vamos a tomar esta vista de aquí. La del siguiente punto pasamos entre medio y cerramos. Entonces tejemos 2 puntitos, 1 disminución, esto lo repetimos en toda la vuelta y nos van a quedar 18 puntos. Ahora vamos por la vuelta número 14 donde vamos a tejer 1 punto, lo marcan y hacemos una disminución. Esto lo repetimos en toda la vuelta y nos van a quedar 12 puntitos y vamos ahora a echarle rellenito para hacer el último cierre a la cabecita. El relleno es parte fundamental de nuestra amigurumi, así que vamos a tratar de que este nos ayude a formar muy bien la pieza que estamos haciendo. Ahora como le pusimos un ojito de seguridad, esto también hay que acomodarlos con el relleno. Y ahora vamos por la última vuelta de disminución, vamos a tejer 1 punto. Lo marcamos y en el siguiente hacemos la disminución. Y en total nos van a quedar 8 puntitos. Y como ya aprendimos a hacer aumentos, anillo mágico y disminuciones, les voy a indicar como hicimos el cuerpito. Para el cuerpito hicimos un anillo mágico de 6 puntos, en la vuelta 2 aumentamos en todos los puntos, vamos a tener 12. En la vuelta 3 tejemos 1 punto, 1 aumento, lo repetimos y vamos a tener 18. Luego tejemos desde la vuelta número 4 a la vuelta 8 los 18 puntitos. Luego en la vuelta 9 tejemos 1 punto, 1 disminución, lo repetimos y vamos a tener 12. En la vuelta 10 vamos a tejer 4 puntitos, 1 disminución y vamos a tener un total de 10 puntitos. Y vamos a tejer la vuelta 11 y 12 que va a ser el cuellito y nos va a quedar así. Y la vamos a reservar. Ahora le vamos a hacer las patitas a nuestra jirafita. Y para eso vamos a hacer un anillo mágico de 6. En la vuelta 2 vamos a tejer 1 punto en aumento, lo repetimos y vamos a tener 9. Y ahora en la vuelta número 3 vamos a tejer solamente la hebrita de atrás del punto en toda la vuelta. Tejemos los 9 puntitos. Y ahora vamos a hacer cambio de color. Vamos a entrar al primer puntito. Y vamos a hacer el cambio de color que ya aprendimos a hacer en la carita. Y vamos a tejer desde la vuelta número 4 hasta la vuelta 9 que va a ser el largo de la patita de nuestra jirafita. Y vamos a ir tejiendo los 9 puntitos hasta terminar la vuelta número 9. Y vamos a hacer 4 patitas y las vamos a reservar. Y ahora le vamos a hacer las orejitas a nuestra jirafita y vamos a hacer un anillo mágico de 4. En la vuelta número 2 vamos a tejer 1 punto. Y en el siguiente 1 aumento. Hacemos 2 puntitos aquí. Tejemos 1 punto. Y 1 aumento. Ahí terminamos la vuelta. Y vamos a tener 6 puntitos. Para la vuelta número 3 vamos a tejer 2 puntitos, 1 aumento. Tejemos 1, 2, y 1 aumento. 1, 2, y 1 aumento. Y nos van a quedar 8 puntitos. Y vamos a tejer desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 5 los 8 puntitos. Y vamos a hacer 2 orejitas. Las vamos a reservar. Vamos a hacer los cachitos que tienen la arribita. Y en café vamos a hacer un anillo mágico de 6. Vamos a tejer la vuelta 2 en café, los mismos 6 puntitos. Y luego tejemos 2 vueltitas amarillo. Serían la 3 y la 4. En la amarillo siempre los 6 puntitos. Y tenemos que hacer 2 cachitos. Reservamos. Y por último la colita. A la colita vamos a hacer un anillo mágico de 6. Y vamos a tejer de la vuelta 2 a la 4. Y vamos a dejar así la colita. Y para las manchitas vamos a hacer un anillo mágico de 6. Y lo vamos a cerrar con un punto deslizado. Así. Y lo pasamos acá. Y cortamos una hebrita para coser. Y vamos a hacer 2 manchitas. Y ahora sí estamos listos para empezar a armar nuestra muñequita. Entonces, si quieren, le pueden marcar las cositas acá que yo le hice a esta también. Pero a esta no se la voy a hacer. A ver cómo queda. Y vamos a juntar acá, tomar los puntitos de afuera, las hebritas, para hacer el cierre mágico. Pueden ir de a 1 o pueden ir de a 2. Las vamos tomando. Y cuando ya estén las todas listas, vamos a tirar. Y cerramos y hacemos un remate. Y perdemos la hebra hacia adentro. Y acá cortamos. Y ahora vamos a pegarle el cuerpito. Y aquí mucho ojo porque a mí me pasó que me quedó chueco como 2 veces. Así es. Entonces, lo que vamos a hacer es poner el cuerpito ahí. Ya, que nos calce justo la carita. Ponemos el cuerpito y lo vamos cosiendo. Que no se nos vaya a mover. Pueden usar ganchitos para que no se les mueva. Y lo puedan coser. Entonces, van cosiendo todo alrededor de la cabecita, el cuello. Entonces, ya tenemos listo el cuerpito. Y ahora vamos a tomar las patitas. Y antes de coserlas al cuerpo, las vamos a juntar. Y una vez que la tengamos cerradita, vamos a ponerla debajito del cuello. Hacia adelante. Ven, 1, 2. Esas son las bolitas del cuello. Entonces, ponemos debajito ahí y ponemos... Y cosemos la patita. En toda esa orillita. Ahí. También la cosemos acá al ladito. Por debajito también vamos a pegarle una puntadita. Para que se mantenga firme hacia abajo. Y hacemos lo mismo con la otra patita. La cosemos acá. Acá abajito. Acá al ladito. Y logramos que nos quede así. Y ahora le ponemos las patitas de abajo. Y también cosemos la patita. Y luego la ubicamos. Y cosemos en la orillita. Y vamos a coser todo este bordecito. Vamos a coser el bordecito acá abajito. Y también acá al ladito. Para que la patita nos quede bien fija. Y luego la cosemos arribita. Y así nos va a quedar la patita. Y hacemos lo mismo con la otra patita. Y así nos va quedando nuestra jirafita. Ahora le vamos a pegar las orejitas. Y también para las orejitas vamos a hacer lo siguiente. La vamos a juntar. Vamos a cerrar la primera arriba. Y luego la vamos a doblar. Vamos a enganchar las dos puntitas. Y nos va a quedar ese efecto así. Y nos va a quedar así. Y vamos a ponerla aquí al ladito. Y la vamos a coser acá al ladito. Y hacemos lo mismo con la otra. Entonces ya están listas las orejitas. Van cosidas todo alrededor. Y ahora le vamos a poner los cachitos. Y estos se los vamos a poner un poquito más arriba de las orejitas. Y le ponemos uno acá. Si quieren le echan relleno. Y le ponemos el otro acá. Lo cosemos todo alrededor. Ahí están los cachitos. Y ahora le vamos a poner la colita. Y para la colita vamos a llevar esta hebra hacia abajo. Y vamos a dejar esto al libro para poner los pelitos. Y la vamos a coser acá atrásito. Todo alrededor. Le vamos a coser atrásito las manchitas. De nuestra jirafa le cosemos una acá. Tomamos la otra y se la cosemos más abajito. Acá. Y para terminar nuestra jirafita. Vamos a ir poniéndole los pelitos acá atrás. Vamos a tomar así. Lo doblamos. Pasamos entre medio. Ahí. Y le ponemos varios pelitos acá. Y ya las tenemos puestas. Vamos a emparejarlas. Y ahí está lista nuestra jirafita. Lista la otra. La con las puntitas y sin puntitas. Ahí ustedes vean si se las quieren realizar. Cuídense mucho que esté muy bien. Y nos vemos en un próximo proyecto. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.